¿Cómo elegir la talla correcta de tus tenis Converse favoritos? Primero, necesitamos saber la talla con la que nos sentimos más cómodos. Puedes medir tu pie o tomar como referencia algún otro par. Consulta la tabla de tallas de Converse. La talla United Kingdom es la referencia más precisa. Aquí tienes un ejemplo. Y eso es todo. Siguiendo estos pasos, estarás seguro de elegir la talla correcta para tus Converse.